Y cae la noche y tu cuerpo quiere Es el deseo que te convence Adicta a mi no te puede quitar No te haga la que no quiere, yo se que tu quieres mas No le gusta por el frente, ya le gusta por detras No te haga la que no quiere, yo se que tu quieres mas Ella no lo quiere en la boca, lo quiere por detras No te haga la que no quiere, yo se que tu quieres mas No le gusta por el frente, ya le gusta por detras No te haga la que no quiere, yo se que tu quieres mas Ella no lo quiere en la boca, lo quiere por detras Bien duro contra el muro, te lo juro Que si me la pones fácil, te la rompo, rompo Bien duro, te aseguro y te lo juro Que si le la pones fácil, déjela pa'l prender A comértela, a comértela, dime que tú quieres que te haga, préndelo Dale, pásalo, arrebátate, pa' que sentas el poder de la bella que, de la bella que De la bella que era, vamos tú y yo pa' la matadera Toco con flow, si es roncaera, te lo meto en el cuarto y en el carro afuera Bien rico, dale suavecito, quítate los panties, eso se ve requisito bien Bien rico, dale suavecito, suelto un bebecito, baby Toco con vida, bella, 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 bella No te haga la que no quiere, yo sé que tú quieres más, no le gusta por el frente, ella le gusta por detrás. No te haga la que no quiere, yo sé que tú quieres más, ella no lo quiere en la boca, lo quiere por detrás. Bien rico, dale suavecito, quítate los pantalones, se ve exquisito bien. Bien rico, dale suavecito, soy tu bebecito, baby, esto combina bien. Tu bebecito, baby, esto combina bien. Tu bebecito, baby, esto combina bien. Tu bebecito, baby, esto combina bien.